Ah, ah, ah De Renاض ahhh Haan has iift ben gaye Haan nami ben gaye tum meere asma mayeri zemin ben gaye haan hasi ben gaye haan nami ben gaye Tú mi alma, mi tierra, me ha sido mi tierra Sí, me ha cambiado, me ha cambiado, me ha cambiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!